Ya ganamos, perdimos, igual nos divertimos El proceso de enrolamiento lo que nos está permitiendo es cumplir una ley de hace muchos años pues nosotros los clubes de fútbol del país estamos cumpliendo la ley 1270 del 2011 que nos obligaba a tener a todos nuestros hinchas identificados El tema del enrolamiento surgió desde la I Mayor es un proceso que se viene haciendo para que todas las familias vuelvan a los estadios acá el tema más allá de algo sancionatorio es más darle una tranquilidad a las personas asistentes al estadio donde con toda tranquilidad van a poder asistir no solamente acá en Medellín sino en todas las ciudades de Colombia con unos sistemas que se van a adaptar y pues Medellín es pionero en el tema del enrolamiento puesto que ya tenemos todo el sistema de cámaras montadas la administración municipal ya tiene todo el sistema y nosotros como club pues nos hemos vinculado a través de la I Mayor Para nosotros el proceso empezó hace aproximadamente tres años lo que nosotros hicimos fue empezar a enganchar nuestro programa de abonados que ha sido muy exitoso con el tema del enrolamiento entonces empezamos a tener una tarjeta con todo el sistema de identificación con la web digital, con toda la información que se necesitaba para cumplir con la ley y eso nos ha facilitado mucho tener hoy aproximadamente 44, 45 mil personas enroladas ya siendo el equipo pues en Colombia que más personas tiene con el proceso ya listo Nosotros cuando nos llegó de I Mayor todo el tema de la necesidad de hacer el enrolamiento se inició con unas reuniones con I Mayor, con Ministerio del Interior acá en Medellín donde participó la alcaldía, donde participaron los aficionados donde participó la comunidad en general y nosotros pusimos toda disposición desde el tema logístico ya que todo el tema administrativo como tal lo maneja directamente de I Mayor pero cada uno de los clubes pone todo el tema logístico para que esto funcione de la mejor manera y el aficionado pueda ir de manera ágil y sacar su carnet El proceso de enrolamiento como está pensado por I Mayor está diseñado para que cumpla tres fases nosotros estamos en la primera fase pues nosotros todos los equipos estamos en la primera fase que es en la toma de datos, en el enrolamiento como tal la segunda fase ya es la identificación de la tarjeta donde esas mismas bases de datos van a tener una información cuando una persona tenga algún antecedente o haya cometido alguna infracción en el estadio que no le permitirá el ingreso de acuerdo a la sanción que se le imponga y tercero ya es el acoplamiento de todo el sistema de información a nivel nacional entonces va a ser mucho más fácil para las personas que se desplacen a otras ciudades pues garantizarles primero su ingreso segundo pues que sean hinchas y que no tengan ningún impedimento pues para asistir al estadio como nos va a pasar a nosotros cuando tengamos la visita de hinchadas visitantes Garantizar la seguridad en el estadio pues es una responsabilidad de todos nosotros de los clubes, de la administración, de la policía y creo que estas cosas que están pensadas hace mucho tiempo pues nos van a permitir tener mucha más tranquilidad y tener mucho más control sobre las personas que ingresan El tema del enrolamiento lo que nosotros queremos es que si hay una sanción sea una sanción individual no que responda a toda una tribuna por un acto de una persona o dos personas entonces para los clubes y para el fútbol colombiano en general esto es un avance y llegó un muy buen momento para que el fútbol colombiano avance a otros niveles ya que a nivel deportivo estamos haciendo muy buenos resultados pero también a nivel de logística y de seguridad es lo que se quiere como somos dos equipos en la ciudad pues obviamente estamos compartiendo los espacios que utilizamos los días de partido nuestros y los días previos al día del partido estamos en el coliseo de combate cuando Nacional está previo al partido pues previo a un partido local en el Atanasio nosotros estamos en la taquilla 2 del estadio la tarjeta tiene un costo de 12 mil pesos y es lo único que se les pide ir allá, se toman la foto, tienen que presentar su documento de identidad pues su cédula, su tarjeta de identidad para mayores de 14 años nosotros desde que inició el proceso de enrolamiento lo hemos tenido en la tienda verde del estadio cuando surgió ya desde la DIMAYOR la necesidad de que las tribunas norte y sur tenían que estar todas enroladas para ingresar al estadio ubicamos con la ayuda de la alcaldía en el coliseo de combate ubicamos alrededor de 12 cubículos llegamos a tener hasta 20 para que la gente pudiera ir y se pudiera enrolar no en vano está que ya tenemos alrededor de 37.600 abonados terminando este mes de febrero ya ganamos, perdimos, igual nos divertimos